Estás caído, ¿ah? Le traje un regalo acá para el loco de las motos. ¿Otra vez? ¿Qué es eso? ¿Qué algo quiere? Ah, mira, ah, ¿verdad? Para que te proteja, hermano. Regalito para que te cuides. Gracias, señor niño. Sácalo ahí para que vea y mételo. Antes quiero que lo ponga. No, no puede ser. No puede ser. Castor lo amo, lo cuido como loco. Castor es mi pastor. Nada me faltará. Así no, yo no veo que te regalen los vivos. Esas cosas en otro lugar, ¿no? Yo no veo que te regalen esas cosas. ¡Hala mierda! Abre la visera, abre la visera. Ahí si no te reconoce. Ahí si pasa esa. Pero si yo tranquilo, ¿ah? Marco, gordo. Ahí si no te reconoce, Dios, ¿ah? Abre la visera. Mira, así debería ser. ¡Hala mierda! Abre la visera, ahí está. Ahí está, bro. Bien. No, ven para tu chaleco. Ya no vas a escupir el chaleco. Y muñequeras también, muñequeras. Y esto se protestó para... Marco, Marco, Marco. Y esto se protestó para que no salga la... Claro. No, no, calza. ¿Está bueno o no? Y es la muñequera, está muñequera. Lo censuraron al castor. ¡Claro, lo mataron ahí! Escuchame, escuchame. Cuando venga comida, ponle... ¡Oh, chuliza! ¿Pero cómo, cómo? ¿Está bonito o no está bonito? Ojalá así lo enviéran al castor. Ojalá, ojalá. No hay que cuidar castor ese loco para que se ve sin moto y con casquitos de bicicleta no puede usar eso. Esa ley es más segura. Es real, en serio. Esa ley es segurísima. Ahora tú estás seguro. Y nunca te vamos a perder, castor. Te necesitamos acá, mi castor. El castor es mi... El castor es mi pastor. El castor es mi pastor.